En las instalaciones del cuerpo de bomberos del municipio de Choloma Cortés se realizan atenciones médicas las 24 horas del día. Ellos cuentan con un personal capacitado para atender algunas emergencias que se registran en algunos sectores del municipio. Dichas atenciones son totalmente gratis según versiones del oficial Wilfredo Caballero. Como usted lo acaba de mencionar, nosotros tenemos aquí acondicionado una preclínica donde le damos los primeros auxilios a las personas. Cuando vienen ya sea a chequearse la presión, traen heridas pues de cirugía menor, se atienden, tenemos dos paramédicos por turno, a la hora que venga pues se le atiende. Toda la ciudadanía pues tiene las puertas abiertas cuando necesite pues una atención de primeros auxilios, esto es de suma importancia también. Claro, creo que la ciudadanía ha sacado provecho porque desde la fecha que se instaló esta preclínica aquí, hemos tenido bastante afluencia de gente que viene a chequearse la presión, ya sea o a también a que le pongan un suero vitaminado, a que le pongan una inyección, a que le soturen una herida de cirugía menor y así sucesivamente. Cuentan ustedes con equipo de primera calidad, tecnología de punta. Claro, tenemos el equipo adecuado para que los paramédicos puedan realizar su trabajo. Estos paramédicos están siendo capacitados diariamente. Sí, claro, estos paramédicos que tenemos, ellos fueron graduados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde ya sacan un curso de dos años y de igual forma pues ellos se siguen capacitando en algo otro, en algo otros cursos, de igual forma el bombero también, perdón, cabe mencionar que ellos también son bomberos, que tienen que también tener este conocimiento de lo que es el control de fuegos y toda situación, pero de igual forma hasta los momentos pues la ciudadanía ha aprovechado lo que es esta preclínica. ¿Esta atención tiene algún costo? No, eso cabe mencionar que esto es muy importante, todos los servicios que el cuerpo bombero brinda no tienen ningún costo.